Sí, muy lindo. Un poquito de calor, pero hermoso. Una jornada hermosa. Armaron equipo, contámelo a los integrantes. Tenemos Alejo Álvarez, Fernando Dakaro, Candela Gauna y Caterina Resteli. Bien, todos de Emilia. Todos de Emilia, sí. ¿Pertenecen al Club Colón de Emilia? Sí, pertenecemos al Club Colón. Bien, hacen volei convencional y está bueno este Beach Volley también, que es diferente. Es la primera vez que venimos a jugar al Beach Volley con los chicos. Para contarle a la gente, ¿muchas diferencias del que se juega habitualmente? Es un poquito más pesada la cancha, pero no, no. Acá lo adaptan para que todos podamos jugar, porque las reglas en general sí son diferentes, pero acá lo adaptan para que todos podamos jugar. Por supuesto. Bueno, ¿cómo arranca el año Colón de Emilia para este 2020 en volei? Tratando de seguir adelante. Se pone difícil, pero tratando de seguir adelante y apostando a otro año más de volei en la liga central. Por supuesto. Acá en el torneo de Beach ya jugaron, ¿cómo salieron? Sí, ganamos el primero y perdimos el segundo. Bien, hay muchos equipos, está bueno, bien competitivo. Sí, sí, está bueno, está parejo y hay que darle para adelante, ¿no? ¡Gracias!